HCH Escuelas Las cámaras de HCH se trasladaron hasta la comunidad Brisa del Valle ubicado en el Valle de Amarateca donde los padres de familia de esa localidad le hacen un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación que cumplan con lo prometido de construir un centro educativo mismo fue aprobado por un monto de 14 millones de lempiras y hasta la fecha no han recibido ni un tan solo lempira asimismo pidieron ayuda a las diferentes empresas privadas de café que operan en la zona y la respuesta fue un rotundo no La de la comunidad lo donó E.B. Renan Zelaya, el dueño que vendió todos estos terrenos a la comunidad entonces el donó estos terrenos, estos terrenos son de la comunidad y por eso nosotros tomamos la decisión de hacer un centro comunal y que nos sirva también para cualquier emergencia que haya en la comunidad también y ahorita principalmente para educación de los niños porque aquí se habla mucho de la delincuencia, ¿verdad? pero poco para prevenirla entonces nosotros en la iniciativa de proteger nuestras niñas hemos tomado la decisión de hacer un centro educativo cerca más bien y no es solo de nosotros el Ministerio de Educación también aprobó o sea, está aprobado un centro educativo para nuestras comunidades no solo al gobierno a las empresas privadas también que están en todo este Valle de Amarateca nosotros pensamos que los iba a ser más fácil venir a ellos porque ellos están aquí en el Valle de Amarateca los abocamos a todas las empresas privadas de aquí y no, o sea, directamente aquí lo ignoran a uno aquí directamente como que uno no existe es de lempiras pero ellos dijeron que solo tenían en el 2018 3 millones 200 mil lempiras cansados de las falsas promesas y urgidos por la educación de sus hijos empezaron a recaudar fondos vendiendo rifas y comida para poder empezar a construir la tan añorada escuela la que señalaron que donde van actualmente es muy largo y representa un peligro ya que tienen que pasar por la calle principal toda la colonia y hemos hecho subastas hemos negociado tamalitos hemos hecho tantas cosas para lograr a esto y rifas grandes cosas pues ustedes temen por la vida de sus hijos ya que este lugar es bastante retirado ellos van a recibir a diario el pan del saber sí, porque es peligroso aquí la carretera es peligrosa ahí no hay túmulos, no hay nada ahí está bastante retirado y sí necesitamos que los ayuden porque sí tememos por nuestros hijos tenemos temor pues de que suceda algo ahora necesitan terminar con el centro educativo pero ocupan el techo, las puertas, ventanas y el demás mobiliario para que los pequeños que están sedientos de aprender y ser alguien en la vida puedan tener una escuela digna nosotros padres de familia estamos muy preocupados debido a que ya prácticamente estamos en el mes de febrero ya inician las clases el gobierno dice que son 200 días de clases esperamos que los 200 días de clases sean de calidad eso debe de empezar por la infraestructura donde los niños reciben clases porque yo me imagino que ellos no tienen sus hijos en unas escuelas en condiciones pésimas y hemos hecho muchas solicitudes como decían los demás compañeros al FIS, a IDCOAS hemos hecho solicitudes a la INE para que nos venga a construir el alumbrado público y son solicitudes que han sido ignoradas tenemos techo, no tenemos piso, faltan las ventanas necesitamos que acondicionen con baños, con sanitarios y no entendemos por qué necesitamos mobiliario, pizarras, cupitres computadoras también porque es algo muy importante que los niños deben de salir necesita una biblioteca nosotros mínimos porque la verdad que vino que ahorita le niegan la ayuda ese niño es el que mañana viene y les pone un puñal o es el que los ve extorsionar entonces nosotros necesitamos que de verdad se comprometan con la niñez porque si los abandonamos ahorita ¿qué esperamos en este país? por una educación digna y de calidad necesitamos el suelo para que se venga nuestro país para HCH noticias con las imágenes del Johnny Duarte la edición de William Padilla les informó Jocelyn Flores